¡Descargas en Ciudad Viva! ¡Patata! No, pues, como teníamos un programón, voy a tratar de ser corta siempre, pero lo mismo fue muy quieto. Pero bueno, la justicia habló en el caso de Romina Papaso. Es verdad. Se confirmó, le dieron prisión, es penitenciaría, pero lo que quiere decir es como que va a haber prisión efectiva de Romina por un montón de delitos. Uno de ellos es la Asociación para Delinquir. De verdad, uno como ciudadano, cuando suceden estas cosas, más allá de las visiones personales, uno tiene la tranquilidad de eso de que no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona sin tener luego consecuencias si esto es mentira, si no pudo ser probado, si se descubre, como se descubrió en este caso, que fue con la intención de dañar. Entonces, uno ahí tiene un poco de tranquilidad. Pero a mí me parece que a veces dejamos hablar solamente a la justicia o cuando los políticos dicen dejemos que la justicia trabaje, tenemos que tener claro que nuestra justicia es pobre y que muchas veces esto que pasó acá es lo máximo que va a pasar con este caso. Porque no hay brazos para investigar a fondo esta Asociación para Delinquir si, por ejemplo, tiene a más personas que Paula, que fue la denunciante de este caso. Vos, la otra vez, Fito, me traías lo de aquel camión en Cerro Largo que vino con un montón de panes de pasto para el Huilla. Quedó procesado el camionero. Pero, ¿señor por qué se le ocurrió hacer esto? No había nadie más implicado. Aztesiano está a punto de pedir una libertad antes de lo previsto porque es un preso modelo, según su abogado Nacho Durán. Y sí, porque estudia, porque trabaja, porque es educado, porque ha vuelto a su tiempo en las salidas transitorias. Entonces, es un preso modelo. Pero, ¿quién fue que siguió a los senadores? ¿Quién hizo despía? Fue que se le ocurrió a una empresa privada y aztesiano tuvo que ver. ¿Quién hizo un seguimiento de Abdala, del PIT-CNT? Es como que esperamos que actúe la justicia. Y la justicia demasiado hace para lo que implica descubrir después. Ni que hablar de Artigas, ¿no? Que la fiscalía fue celebrada por la gente de todos los partidos políticos. La fiscalía de Artigas que llegó, por un proceso abreviado, a una parte de verdad. Pero, ¿cómo se hace para seguir metiendo el diente en las cosas? ¿Cuándo vamos a descubrir todos los grandes, quizás, personajes que mueven alguna de estas cosas? Que no puede ser que un ciudadano común se le vaya ocurrido. Bueno, yo quiero arreglar el Viera y me voy a traer... Me subo mi camión y me voy a comprar y me traigo para que el Viera sea aún más bonito de lo que es esa catedral del fútbol. Entonces, me trae aquella reflexión, aquella conversación de Bustillo con la candidata, que fue candidata presidencial después del Partido Colorado, ¿no? Con la subsecretaria de Relaciones Exteriores. La vamos pateando para adelante, decía él. Y no hago referencia a que en este caso sea lo mismo. Pero tengo la sensación de que todos nosotros vivimos pateando para adelante las cosas. Hoy hablamos de crónica. Y capaz, que podemos reír de ese medio de comunicación, pero el tener una cadena de televisión todo el día, de noticias, hace que las noticias estén allí todo el tiempo. Y uno tiene la sensación de que ya no hablamos más de aquellas pruebas que se rompieron en el... ¿no? De aquella prueba administrativa. De un legajo que aparece en otro lugar que el que debería estar. Y tengo la sensación de que ese latiguillo de que dejemos que la justicia actúe, es una mentira a sabiendas de que estamos diciendo la mentira. Porque no tiene el dinero, lo vemos en las organizaciones de cuentas, siempre hay poco dinero para la justicia. No tiene la cantidad de recursos humanos, una atada a la otra. Y no tiene los tiempos como para llegar a verdades. Y por eso creo que nos tenemos que hacer cargo todos. Y hablo desde el punto de vista de los periodistas, hablo desde el punto de vista del sistema político, y hablo desde el punto de vista de los ciudadanos. Que también podemos reclamar esas respuestas. Porque esas respuestas, sin duda que las puede dar la justicia, pero no es la única que está capacitada para darlas. Gracias.